Hola que te vayamos a un nuevo video y por fin hoy les voy a traer el tormenta de preguntas Básicamente por mis 5.555 suscriptores quise hacer como un Q&A para que nos conociéramos más sus preguntas y respuestas y ustedes mandaron sus preguntas por Twitter y por Instagram como lo requerí así que voy a estar contestando la mayoría de ellas en este video si no respondo alguna es porque eran bastantes y no quiero hacer este video muy largo así que empecemos Pasito Fire me pregunta que me gusta hacer en mi tiempo libre sacando lo que es mi rutina de LCD que es leer, comer, dormir puede ser a veces salir con mis amigos también me gusta muchísimo dibujar pero no lo hago tanto y me gusta mucho pero mucho pero mucho escribir y editar imágenes con Photoshop SGB Valentina me pregunta preguntas de Glicarlic así cuando me gusta, quién es mi personaje favorito y cuál es mi capítulo favorito me gusta desde aproximadamente 2010-2011 yo lo conocí en 2009 pero lo empecé a ver creo que a finales de 2010 si no me equivoco mis personajes favoritos son Queen, Blaine, Kurt y Kitty y capítulo favorito siempre me olvido los nombres de los capítulos pero mis favoritos que recuerdo ahora porque tengo bastantes serían el último de la tercera temporada y Hold on to 16 Talia me pregunta que se sintió estar en la charla con Javier y Fais y haría un video con ella realmente yo llegué al lugar y no lo podía creer había como 2000 personas en esa sala o un poco menos porque se había quedado gente afuera lo cual fue increíble porque yo tampoco pensaba que iba a haber tanta gente si bien era Fais, Javier, que se yo, que se cuanto pero wow fue muchísima gente de una manera genial y es más, es uno de los mejores días que tuve en mi vida y si haría un video con vos, obvio, pero no en este momento porque me cuesta hacer videos con esta cámara porque tengo que mandar a arreglar la otra Diana Luna me pregunta con qué libro me sentí más identificada y por qué probablemente es Stroke by Lightning de Chris Colfer porque su personaje principal es muy como yo it's so relatable Sophie Tisson me pregunta cuál es mi libro favorito y cuál es mi portada favorita mi libro favorito me sería muy difícil de elegir probablemente estuviera Steakheart de Brandon Sanderson y Tú eres el mal de Roberto Constantino que también podría estar Miss Bourne y portadas favoritas las del boxeo de Harry Potter como lo dije en mi video de top 10 portadas favoritas Alejo me pregunta qué es lo que más odio, odio a los animales les tengo miedo y los odio no quiero ofender a los amantes de los animales no los maltrato ni nada, solo me mantengo alejada de ellos Ayana Micaela, Mica, me pregunta qué carrera pienso seguir qué música me gusta, cuál es mi meta en la vida y si fuera un libro cuál sería qué carrera pienso seguir estoy entre edición, diseño gráfico y letras qué música te gusta me gustan muchísimos generos de música en concreto si tuviera que elegir uno solo diría rock alternativo cuál es mi meta en la vida mi meta en la vida yo pensaba antes que iba a publicar un libro pero no, mi meta en la vida es tengo dos una es terminar de escribir un libro porque siempre que escribo un libro lo dejo por la mitad o a tres cuartos, a cuatro, a quinientos, a dos páginas de terminarlo y así leer literatura de todo el mundo me gusta Celi me pregunta si me gusta la lluvia obviamente arroba y un bajo Lucía Celeste me pregunta cuál es la actitud en la gente que más me molesta que se crean algo que no son Celi de Comiendo Mundos me pregunta cómo te describías en una sola palabra la pensé es muy difícil definirme en una sola palabra al principio pensé que sería cambiante o sarcástica o irónica pero pensé que eso no es muy yo o sea no completamente así que ahora pensándolo bien creo que sería algo como sorprendente siempre tengo una sorpresa para brindarte nunca me conoces completamente a mí alguna vez quien sabe algo más sobre mí cuando haga un tormenta de preguntas mucho más adelante pregúntenme cuáles son mis talentos se van a sorprender un toque Mati Sarudunga me pregunta qué comida ha sido tan buena que no la has podido olvidar el helado pino pingüino de Villa Langostura divino, lo amé es lo más rico del universo la última time me pregunta cuál es mi vídeo favorito de todo booktube esto es para Lucía Lorena si está viendo este vídeo mi vídeo favorito por así decirlo porque lo vi muchísimas veces y nunca me canso de verlo es el books and songs 3 que subiste vos Lucía Lorena y no, 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 lo amo me lo vi como 15, 20 veces y puedo verlo todos los días si quiero me encanta a gusto libros Gus me pregunta booktube en inglés que no me banque Sarah Churchill y The Book of Bowls Sophie de Soy guión bajo lectora me pregunta cuáles eran mis expectativas cuando empecé con el canal no tenía ningún tipo de expectativas lo único que quería hacer era contarle a la gente lo que opinaba de los libros y que alguien me responde esas eran mis expectativas más que nada ahora hay bastante gente que me responde y sé la opinión de mucha gente así que está bastante bien mary me pregunta autor favorito entre paréntesis después de Brandon como me conoces Mary bien Brandon Sanderson mi autor favorito es muy difícil elegir alguien que podría o sea si no existiera Brandon Sanderson que estuviera en ese lugar de todo lo que he leído probablemente si puedo decir por cantidad de libros sería Cassandra Clare porque amo todos los libros que escribió y que yo leí de los que escribo que son los 9 de las asadas de casa de las sombras que tiene publicadas pero también me gusta mucho Sigartur Conandoil porque he leído más variedad de libros que solo una temática que es Cassandra de Sombras así que sería uno de ellos dos Vicky Arroba de Discocho dice que me iba a preguntar algo y se olvidó Florencia del usuario Harry is so fancy me pregunta cuando es tiempo de colegio en el año ¿lees muchos libros? no leo tanto como en las vacaciones pero leo bastante leo un promedio de 5 o 6 libros al mes más o menos hay veces que tal vez he leído 9 por mes Sofía Q Sofía me pregunta si fui a algún concierto y si voy a ver A One Republic no, nunca fui a un concierto ahí de ir exclusivamente para ese concierto o por lo menos que no tengo yo que tenga memoria ¿no? y voy a ver A One Republic sí Daniel Mendes me pregunta si pudiera pedir algo de México que no tenga en Argentina ¿qué pediría? probablemente si fuera relacionado a libros pediría Corona de Medianoche de Sarajaymas porque eso nunca va a llegar acá a Argentina si fuera de comida tacos si fuera de personas todos los booktubers y los youtubers de México que me gustan y con los que me hablo AbusJS1402 me pregunta banda o canción favorita banda One Republic canción favorita si tuviera que decir una con la que estoy bastante enganchada ahora sería Seven Nation Army de The White Stripes Untouched de The Veronica's y The One Republic mi obsesión del momento es All Fall Out Dani me pregunta ¿qué piensan mis padres sobre mi canal en YouTube? lo prueban Fede de FedeFed me pregunta si soy capaz de dar vuelta la lengua no y no lo pienso hacer ante cámara porque no quiero quedar tan mal Victor me pregunta ¿cómo leí con el libro sin nombre? estaba en Jumbo lo vi en la mesa de ofertas le dije ¿mami no puedes comprar este? y también el segundo libro que también está acá me dijo que sí lo leí me encantó y es una de mis sagas favoritas de la vida Flor de Plausible Vlog me pregunta chinitos, corianitos, japonesitos favoritos y por qué mi favorita es Vlog B después siguen BTS GOT7 Big Bang y después si tuvieran que ser personas solas seguramente serían Henry y Amber Tammy me dice si le paso mi cel no just no Connie de arroba Agus Lois me pregunta ¿qué se siente tener tu amiga a esta genia? soy la inspiración de todos tus videos ¿no? ay Dios te amo no doni arroba Agus Cuenki dice que amo a Agus Cuenki a la líder de tus groupies es pregunta ponele y apuente en el video atentamente unos brazos cortos no sé qué querés que responda con esto no no Agus no andate con Connie please del Facebook me pregunta ¿qué preferiría? poder congelar el tiempo o tener una botellita de suerte líquida Felix Felixis la de congelar el tiempo y también me pregunta si tengo mascota y si leí The Night Circus no tengo mascota porque tengo zoofobia o sea le tengo miedo a los animales y no les tengo mucho aprecio que digamos y si leí The Night Circus sí y me encantó vale si tuviera que decir remota de entre otros lugares probablemente serían los países nórdicos que es toda la zona que incluye Suecia Noruega Finlandia Irlandia etc Rusia me gusta Japón porque está todo lo de Pokémon y yo soy fanática de Pokémon así que tengo que ir a Japón algún día Corea por todo lo que es el Kpop y si fuera de América sería la mayor parte de Latinoamérica y de Estados Unidos me gustaría ir a Nueva York a Chicago a New Orleans y a Canadá me llamas y a las 99 me pregunta si me gusta algún escritor colombiano recuerdo que tenías un mapa con países coloreados entre ellos está Colombia tengo un mapa de países coloreados por los que le dije de mi meta de leer literatura a todo el mundo leí de Colombia porque leí relato a un alfragón de Gabriel García Márquez me encantó quiero leer más del autor y Buzz dice es cierto que este hashtag fue originalmente pensado por un tal bus a quien no se le dieron dólares por dicha acción ¡Correcto! te has ganado cero dólares Naty3899 dice que nos llamamos igual lo sé Alan Rioja me pregunta si me gusta el cine y cuáles son mis películas favoritas me gusta el cine pero no suelo ir a menudo o sea me gustan las películas no soy de ir al cine no voy al cine desde hace un año películas favoritas mi favorita favorita de toda la vida No You See Me o Nada Es Lo Que Parece o Ahora Me Ves o Las Ilusionistas como la conozcan es preciosa esa película después las de Marvel y película animada favorita Hotel Transilvania Abnormal Rhythm me pregunta cuál es mi clásico que más me haya gustado y por qué pero si tuviera que elegir uno sería El Mundo Perdido por Cigar Tuco de Andoil porque es una historia de la cual yo no me esperaba nada de nada y me terminó sorprendiendo muchísimo como de ciencia ficción tiene que ver con los dinosaurios aunque yo no sé a fan de los dinosaurios es muy bueno y mucha gente no lo conoce deberían leerlo y ahora ya que terminamos con las preguntas de Twitter vamos a pasar a las preguntas de Instagram Belumas me pregunta cuál es el libro que más veces leí y cuántas veces lo leíste no soy de releer libros pero el libro que más veces leí fue este libro de El Fantasma Canterville de Oscar Wilde que creo que lo leí dos o tres veces cuando era más chica porque porque sí para practicar mi inglés Diego me pregunta si practico algún deporte si he leído El Psicoanalista de John Kassenbach soy muy buena en el deporte en lo que es todo los deportes de gimnasia soy bastante buena pero no practico así por ir a un club ni nada de eso y no he leído ese libro Ricardo Segarra me pregunta cuál es mi opinión acerca de la literatura basura no creo que haya literatura basura puede haber un libro peor o mejor según la persona que lo lea pero no creo que haya literatura basura Carlos me pregunta si pudiera elegir a un autor de cualquier libro para hablar a quién elegiría y a qué personajes te gustaría matar en un libro autor que elegiría para hablar obviamente sería hablando de Sanderson porque es un autorazo mi autor favorito y si tuviera que matar a algún personaje en un libro probablemente sería Mía de Saki Mía José me pregunta cuál es mi color favorito y si tengo hermanos tengo una hermana que es más grande que yo que se llama Vero y mi color favorito es el rojo y si no fue de rojo sería el negro pero el negro no es considerado color así que el rojo Prince no me pregunta cosas sino que me las pide me pide una foto de una dedicación que tengas en un libro tengo bastantes pero te dejo esta y también una foto de cuando yo era pequeña o sea chiquita y te dejo esta Carlos me pregunta cómo hago para estudiar para el colegio y leer tantos libros dice que me envidia no me envidia es algo que puede hacer cualquier persona normal o por lo menos en mi caso me resulta muy fácil estudiar para el colegio es como que casi no estudio porque como presto atención en clase y me salen las cosas es como muy fácil y Nancy Aguila28 me pregunta con qué libros empecé a leer en inglés y cuáles le recomendaría empecé a leer en inglés propiamente o sea el libro nada más en inglés con la saga de hermosas criaturas por Cami García y Maggie Stoll que son Beautiful Creatures Beautiful Learners Beautiful Chaos y Beautiful Redemption y les recomendaría para empezar a leer en inglés probablemente Strap by Lightning de Chris Colfer si quieren que haga un video especial recomendándoles libros en inglés o cómo aprendí yo a leer en inglés díganmelo en los comentarios y bueno espero les haya gustado muchísimo este video de preguntas y respuestas probablemente más adelante haga otro video de estos para que quienes no hayan mandado preguntas o alguien que tenga más preguntas para hacerme me las puedo hacer tanto por Twitter como por Instagram si me hicieron preguntas en YouTube no valían porque yo dije las preguntas son en Twitter o en Instagram y bueno la vida quiero desearles muchísimo por lo que es el crecimiento del canal yo estaba haciendo este Q&A para los 5.555 suscriptores y ahora ya estamos por llegar a los 7.000 lo cual es una locura para mí porque nunca pensé que iba a llegar hasta esto me gustaría saber en los comentarios para conocerlos un poco más un dato muy random sobre ustedes que se yo a mí me gusta comer brócoli con dulce de leche no no a mí no digo un ejemplo y me gustaría que me lo dijeran acá en los comentarios para conocerlos más y ahora si no tengo nada más para decirles recuerden cómeldos y suscríbete yo soy Néstor del canal Tormenta Literaria y nos vemos en otro video ¡Hola que te vayamos!